bienvenidos a un video mas como pueden ver en el titulo del video este video se va a tratar de que le vamos a cambiar el aceite a mi GMC Sierra ahorita aqui estoy en el O'Reilly vine a agarrar unas cosas y el aceite aqui lo tengo tambien pero vamos a grabar un videito asi cambiandole el aceite a la GMC Sierra aqui le voy a enseñar a donde esta como pueden ver aqui estamos y este es el aceite que le voy a poner MOVO ONE lleva el cero W20 y este es el filtro y pues ahorita vamos a ir a ponerlo para que quede listo porque ya le hace falta y pues nada les quiero grabar esto compartir de como de que tan sencillo se cambia el aceite en una GMC Sierra Dinali la 6.2 asi que vamos a empezar con este video mi raza y empecemos pues aqui vamos rumbo a la casa y ya me hace falta gasolina tengo 47 millas pero aqui vamos en camino para ir a cambiar el aceite una vez a Dinali la haremos si la haremos pero de eso se va a tratar el video de hoy les voy a grabar cambiando el aceite de una Sierra 2015 Dinali 6.2 y vamos bueno como pueden ver como traigo la troca hecha garras super sucia super sucia el motor igual pero ya le toca una limpiada al motor ahorita ya le vamos a empezar a quitar el aceite aquí lo tenemos tenemos abajo la chabuelita y por aqui vamos a ver donde tiene el tapon creo que lo tiene no habia visto que tiene la tapa esta eso eso va a estar a ver va a estar un poco complicado bueno amigos pues aqui estamos aqui estamos ya abajo de la troca con una dado 15 le vamos a enfocar el tornillo y aqui mismo esta el filtro facilito se miraba dificil porque pense que iba a estar abajo del plástico este este aqui y que a lo mejor lo tengo que quitar pero no nomas quitamos este y este aqui voy a botar un poco para quitarlo este lo lleve a cambiar el aceite y lo apretaron a morir igual el pinche filtro esta bien apretado asi que ahorita voy a tener que disfrojar este con el dado 15 y pues a ver como hago para quitar este filtro porque no tengo las pinzas para quitar lo que es el filtro asi que le voy a clavar un desarmador aqui y le voy a dar vueltas pero vamos a acarle las 7 y una vez pues ya cuando cuando no tengan como quitar un filtro encajen en un desarmador y cuando esta muy apretado simplemente nomas le dan vuelta que facil fue eso y ya de ahi se afloja quedo flojito ahí pueden ver que esta flojo asi de sencillo asi de sencillo bueno aqui tenemos el otro filtro esta es la numeracion y vamos a ponerlo ya una vez para empezar a echar todo el aceite miren que tan sucio esta el motor ya le falta una limpieza y pues ahi quedo listo ahí esta el filtro ya esta el tapon apretado y todo como debe de ser MOBO ONE le quedo le ha beso mucho el aceite no 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 y bueno pues se quedó el cambio de aceite ahora si vamos a sacarla para abajo me falta limpiar estos focos y vamos a bajarla para abajo prenderla un rato y dejarla para checar el nivel del aceite pero ahi quedo vamos a hacerlo checar que no haya fugas y todo el pego bueno amigos pues ya quedo el cambio de aceite ahora si vamos a hacerle restart el alerta que me sale aquí eso es muy sencillo para hacer asi que es lo que vamos a hacer ahorita y nos vamos para info en cuanto ya estamos en info y aqui sale odolair y hacemos restart y ahi quedo para que ya no me salga la alerta de que le falta el cambio de aceite eso lo hacen no mas cuando cambien el aceite y pues ahi quedo bueno mi gente pues ahi quedo ahorita aqui vamos al trabajo de noche ahi quedo el cambio de aceite esta es la mañanita son las 6 y 3 de la mañana tomomo otro lado ¡Suscríbete al canal!